Música Hacer un análisis de las condiciones de marginalidad y pobreza en que viven los afrodescendientes para buscarles soluciones y respuestas es el objetivo principal de la reunión de la familia africana que se realiza desde hoy hasta el próximo 24 de agosto. No solamente es decir recordarles a ellos sus derechos en igual de condiciones en los grupos mayoritarios sino que tenga un mejoramiento en sus condiciones socioeconómicas, es decir que sus ingresos sean iguales a los grupos mayoritarios que tengan oportunidades de empleo como los grupos mayoritarios, que tengan condiciones de vida digna como los grupos mayoritarios. Uno de los invitados a este evento es el director de programas presidenciales para el desarrollo de la población afro Oscar Gamboa quien expresó que esta comunidad en Colombia sigue exhibiendo los peores indicadores de pobreza tanto en lo social como lo económico, pues la posibilidad de inserción en el mercado laboral formal son inválidas lo que hace que estén en la merced de las calles. Elegir entre las cifras de la situación social de los afro en Colombia como en los reinados que termino no siendo injusto, analfabetismo, exclusión del sistema laboral, mortalidad infantil, acceso de 100 niños afrocolombianos que inician la primaria, solamente dos terminan universidad. Seguramente este encuentro no es la solución al problema, lo importante es que genera debate y reflexión para que las autoridades tomen decisiones que a mediano plazo sean una iniciativa para la solución.